Subrosa Vengo a presentar nuevas canciones Muchas ganas Y de todo, música Dinos, y si Marta baila sola ¿Canta sola? Marta canta sola, pero poco Me gusta muchísimo colaborar con gente He tenido dos colaboraciones maravillosas En este álbum De raperos, casualmente A mí me encanta el hip hop, pero no lo sé hacer Así que me traigo compañía que lo sabe hacer muy bien Jimmy Fernández de Chile Y Daniel Ikei de Boston Y él va a estar cantando aquí el sábado Conmigo en el concierto, así que vamos a A escuchar, pues eso Esa pedazo de voz de rapero de verdad Pero bueno, mis canciones Son acústicas Son modernas, son cálidas, utilizo la guitarra Mucho para componer Pero le he querido dar distintos sabores a este disco Entonces, todas las canciones Suenan a mí, o eso espero Pero sí que hay diferentes Para diferentes estados de ánimo también Igual para un día que te apetece bailar O que te apetece llorar Esas baladas de morir Pues también hay un poquito de todo Y cuéntanos, ¿cuál es el peso un poquito De realizar los sueños? ¿Tú te sientes que has realizado tus sueños? Muchísimos de ellos, sí Soy afortunadísima Pero creo, como te decía antes Que los sueños también se consiguen a través de aquí Que todo tiene que estar... Tienes que tener esa idea, tienes que perseguirla Tienes que darle forma en tu cabeza Y eso es un poco perseguir y conseguir los sueños Yo tengo mucha suerte, es verdad Soy muy afortunada porque he conseguido muchos de los sueños He conseguido sueños que hasta no sabía que tenía Y luego han resultado ser, oh my god, esto es maravilloso Y sigo teniendo muchos Que también eso de hacer levantarte por la mañana Con una sonrisa y con ganas de trabajar y de salir a vivir Tener sueños, los grandes y los pequeños Los más tontos también son importantes Me imagino que has de tener una audiencia En la que te siguen y son muy jóvenes ¿Qué consejo le puedes dar a los jóvenes Para que ellos igual logren realizar sus sueños? Pues es muy importante lo que dicen Parece un poco cliché Pero no hay que olvidarse de los sueños Hay que seguirlos persiguiendo Y no dejarlos desaparecer Porque es que la vida, porque la rutina, porque tal Yo encuentro que todos tenemos un papel Y que hay mucha otra gente que está preparada Para hacer aquello que tú no quieres Entonces tú tienes que seguir tu sueño Porque es el tuyo y tal Y otra cosa que diría a los jóvenes Es que la meta no es ser famoso Porque tú puedes matar a alguien y eres famosísimo Pero ¿cuál es la gracia? Entonces la meta es eso Conseguir un sueño, hacer feliz a otros Desarrollar un talento que crees que tienes Entonces hay muchas otras metas Mucho más importantes que ser famoso Que igual te pueden llevar a la fama Pero no la fama por la fama Y yo encuentro que eso está un poco ahora mismo Y se está yendo de madre Entonces me gustaría que Pues eso, si puedo dar un consejo Es no busques la fama por la fama Busca un sueño Bueno, y ya por último ¿Dónde te podemos seguir? Pues mira, mis redes, muy fácil Mi nombre, Marta Botía, oficial Es Facebook Marta Botía, es Instagram Marta Botía, es que... madre mía Es para machacar, es para que no se os olvide Mi nombre, Marta Botía por todo Pones Marta Botía y te salgo por todo Twitter, Facebook, Instagram Y todo lo demás Youtube, estoy por todo Es todo mi nombre Todo mi nombre Muy bien, bueno, muchas gracias Marta Por esta entrevista Para nosotros es un placer haberte entrevistado Y pues te deseamos la mejor de la suerte Ahora que estás aquí en Nueva York Pues bienvenida a casa Muchas gracias Es un placer Estoy feliz de estar con vosotros Feliz de esta entrevista, soy preciosa Ok, muchas gracias señores de ACPIX7 Nos vemos la próxima vez